Muy buen día, vamos a desarrollar el tutorial sobre la guía de aprendizaje de la modalidad a distancia. La guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje es un documento que cuenta con la ruta de aprendizaje que nos muestra las actividades que el estudiante va a desarrollar durante el periodo académico. Vamos a recordar que las asignaturas a distancia se desarrollan durante ocho semanas de clase. Cada asignatura se divide en cuatro unidades de aprendizaje y cada unidad se va a desarrollar durante dos semanas. Para completar nuestra guía de aprendizaje haremos uso del sílabo. Entonces vamos a trasladar la información que nos ofrece el sílabo a la presentación de la asignatura, que es la primera parte de nuestra guía de aprendizaje. Entonces en la primera tabla, información de la asignatura, vamos a trasladar información de la primera tabla de nuestro sílabo, que contiene la información de las horas teóricas y prácticas de desarrollo semanal de nuestra asignatura. Entonces ese mismo valor, por ejemplo, horas teóricas 2 y horas prácticas 2, lo trasladamos aquí a esta tabla de información de la asignatura, respetando el orden y dándonos cuenta de que primero está horas teóricas y luego está horas prácticas. Por favor no confundir este orden. Muy importante estar bien despiertos y trasladar adecuadamente estos dos datos. Luego para la sección evaluación nos vamos a la quinta parte de nuestro sílabo, la sección evaluación y ahí nos vamos al apartado modalidad a distancia. Y estos valores que aparecen en la columna peso, lo trasladamos a su correspondiente en esta tabla de evaluación, respetando cada uno. El valor que corresponde a consolidado, en este caso 20%, lo ponemos en consolidado 1. El valor que equivale a la evaluación parcial EP, que es 20%, también lo ponemos en su correspondiente evaluación parcial, que es porcentaje de la actividad, igual ese mismo valor 20. Y así hasta llenar todos los valores. Muy importante aquí es que el idioma español nos dice que el número debemos darlo, número, un espacio y porcentaje. Así nos dice que debemos redactarlo los porcentajes. Entonces respetemos esa regla. Luego, número de horas. Para número de horas tener mucho cuidado porque algunas asignaturas tienen diferente cantidad de número de horas en cada unidad de aprendizaje. Entonces tenemos que fijarnos bien en cada unidad, en esta parte que dice duración de horas, la cantidad de horas que tiene disponible esta unidad de aprendizaje. Entonces ese mismo número lo trasladamos tal cual nos está mostrando el sílabo. La mayoría de asignaturas tiene una cantidad armónica de horas, quiere decir la misma cantidad 16 para todas las unidades. Pero prestemos mucha atención y estemos muy atentos si este número varía y pongamos los valores que correspondan a cada una de las unidades. Igualmente, ¿no? La siguiente parte de presentación de asignatura vamos a trasladar la información del sílabo. Para el caso de resultado de aprendizaje, copiamos el resultado de aprendizaje y adaptamos el texto, ¿no? En este caso nos dice seré capaz de. Entonces voy a agarrar, voy a copiar el resultado de aprendizaje a partir de, ¿no? Será capaz de aplicar. Entonces seré capaz de aplicar mecanismos de protección para defender, etcétera, etcétera. Lo que continúe en el resultado de aprendizaje. Quiere decir que lo tengo que trasladar y cambiar un poco la redacción para que calce adecuadamente mi resultado de aprendizaje. Luego, ¿qué aprenderé en la asignatura? Esta parte se refiere al contenido. El contenido está en el segundo párrafo de la introducción, que está en la primera hoja de nuestro sílabo. Y aquí está resaltado con el recuadro de color marrón, ¿no? Entonces yo traslado esta información cuidando de copiar desde el punto que haga sentido a la oración. Por ejemplo, en la asignatura aprenderé. No voy a poner los contenidos generales, ¿no? Debo copiar desde introducción a la seguridad de información, etcétera, ¿no? Hasta tecnologías de seguridad, punto. Entonces debo trasladar esa información respetando cómo la plantilla me plantea la redacción. Para el caso de las capacidades, sabemos que en el primer párrafo de la introducción está redactado a las capacidades, ¿no? En este caso está resaltado con el recuadro de color rojo, ¿no? Desarrolla en un nivel logrado las competencias específicas, análisis de problemas, que es el primero, y el segundo es uso de herramientas modernas, ¿no? Tal cual como está, lo trasladamos, ¿no? Desarrolla, etcétera, etcétera, hasta modernas. Por último, importancia de asignatura está resaltado con el recuadro de color verde, ¿no? La relevancia, que es sinónimo de importancia, de la asignatura, reside en etcétera, etcétera. Entonces, ese texto del sílabo lo trasladamos a esta parte de la guía de aprendizaje. La siguiente parte de completar son los datos del docente, donde nos va a poner su nombre completo bien escrito, tal cual el docente está redactado su nombre, ¿no? No debemos corregir, ya sabemos que en los nombres no hay ortografía, entonces debemos respetar cómo el docente ha escrito su propio nombre. Titulo académico quiere decir el grado y si cuenta con maestría o si cuenta con un doctorado, aquí lo puede mencionar. Sobre la experiencia académica, es todo su experiencia como profesional en el campo de docente. En experiencia profesional, es toda la experiencia profesional, todas las actividades que no sean académicas o como docentes, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, si ha sido jefe, si ha realizado alguna investigación, etcétera, lo puede mencionar de una manera general. Recordar, esto no es un currículum vitae, no es necesario hacer algo extenso, basta con mencionar los puntos más importantes de cada uno de los ítems. Para el desarrollo de las unidades. En la introducción de la unidad, debemos considerar redactar unos cuantos párrafos a manera de motivación, ¿no? Que responda las dos interrogantes. ¿Para qué y por qué voy a estudiar como estudiante esta unidad de aprendizaje? Me puedo ayudar de estos elementos, ¿no? Son estrategias sugeridas, por ejemplo, interrogación didáctica, un mapa mental, un caso, un juego, una lluvia de ideas, etcétera. Me puede ayudar a estos elementos. También debo considerar un elemento motivador, ¿no? Lo que hemos pedido aquí, que se proponga, de preferencia, un video de YouTube que tenga el desarrollo de algún tema de la unidad de una manera motivadora. Entonces, si no se elige un video de YouTube, puede ser una infografía, un esquema, un mapa mental, que puede estar en la red o puede ser elaborado por el propio docente. La parte 1.2, resultado de aprendizaje, es el copy y pegue del resultado de aprendizaje de la unidad, en este caso la primera unidad, ¿no? Si fuera segunda unidad, también debemos pegar de la segunda unidad, ¿no? Pero pegamos y luego revisamos que esté en concordancia con la redacción, ¿no? Al finalizar la unidad serás capaz de, ¿no? Hemos cambiado aquí, como es una guía del estudiante, la hemos puesto en segunda persona. Entonces, debemos cuidar que la redacción y todo el resultado de aprendizaje esté como importante a esta redacción de segunda persona. Sigamos viendo cómo llenar los siguientes elementos de nuestra guía. Tenemos el punto 1.3, que es las palabras clave. Aquí podemos escoger las palabras clave que están presentes en nuestro sílabo en la unidad correspondiente, ¿no? Si fuera la unidad 1, nos vamos a la parte de la unidad 1 y escogemos las palabras más importantes que nos muestra el sílabo, ¿no? En el desarrollo de su unidad. Podemos ordenarlo alfabéticamente y presentarlo uno seguido al otro, separado por una coma. Para el método, el punto 1.4, podemos elegir el método ayudándonos el producto académico. Podemos abrir el producto académico y visualizarlo. Y si, por ejemplo, nos pide desarrollar un proyecto, acá podemos elegir la metodología de proyectos. Si es un caso, el producto académico, podemos elegir la metodología de un caso. Igualmente, si son problemas, podemos elegir aquí aprendizaje basado en problemas, ¿no? Entonces, podemos girar el método de la unidad considerando el producto académico. Para el punto 2, desarrollo de la unidad, la primera tabla nos pide el propósito y el contenido. Para el contenido, nosotros podemos abrir el sílabo de la respectiva unidad y dosificar, ¿no? En este caso es de la primera semana y el sílabo nos propone, por ejemplo, seis temas, ¿no? Seis ejes temáticos. Nosotros podemos dosificar tres temas para esta semana 1 y mandar tres temas restantes para la semana 2. Esto es una propuesta, ¿no? Le presentamos al docente dosificado de esa manera y preguntándole al docente si está bien esa dosificación. En caso de no estar de acuerdo, lo puede modificar, mandar, por ejemplo, cuatro temas a la primera semana, dos temas a la segunda, de acuerdo a cómo él crea conveniente que se necesita el tiempo de desarrollo de cada uno de esos temas. Entonces, la decisión final es del docente. Para el propósito de semana, nosotros debemos considerar qué es lo que vamos a lograr en estas dos sesiones de la semana. Quiere decir, qué deseamos en la primera sesión de aprendizaje y en la segunda sesión lograr como docentes. Entonces, podemos hacer el uso del verbo con la taxonomía de Bloom o un complemento y el contexto respectivo. Para desarrollar la sección de actividades, debemos considerar primero el tiempo de dedicación, que es una cantidad de horas que está repartida a través de los momentos. Entonces, por ejemplo, si mi unidad tiene 16 horas, esas 16 horas deben estar dosificadas y la sumatoria de todos estos momentos me debe dar 16 horas. Considerar que la actividad o el momento que consume más tiempo es durante la semana de aprendizaje. Ahí debo poner la mayoría de actividades y la mayor cantidad de horas a consumir a estudiar por el estudiante. Para el caso del momento antes y al inicio, más o menos gira, porque no son actividades muy complejas, debe ser entre una o dos horas. Igualmente, las actividades de cierre deben girar entre una o dos horas. Entonces, al total, siempre debe sumar la cantidad de horas que está propuesto en cada unidad de esa asignatura. Muy bien, para el campo de actividades de aprendizaje, agrega las actividades de acuerdo al momento. Por ejemplo, al iniciar, siempre nos piden un video o un recurso digital que se debe visualizar de manera de motivación. Y luego, elaborar una pregunta que valide que se está consumiendo este recurso. Para el caso del desarrollo, tenemos ya las lecturas obligatorias, las complementarias y también la pregunta del foro o el desarrollo de ejercicios propuestos. Entonces, aquí el docente debe proponer una lectura detallando el título de la publicación, detallando el enlace y principalmente, si es un artículo o un libro que tiene muchas páginas, debe dosificar la cantidad de páginas que se debe leer en este momento. Por ejemplo, indicar leer las páginas desde la 30 hasta la 45 del libro tal y de tal autor y debe compartir el respectivo enlace. Similar debemos hacer con la lectura complementaria. Se elabora la pregunta del foro. Ya la hemos visto en anteriores guías. Esta pregunta debe invitar al debate. Debe tener un componente que permita al estudiante analizar la situación y brindar su opinión junto con juicios de expertos y sustentándolo con también la definición de expertos que pueden encontrar en libros, en recursos, etc. Complementando la pregunta del foro, siempre debe estar acompañado con un recurso que por recomendación sugerimos que sea un audio de YouTube. Pero también puede ser un postcard o una infografía que tenga estrecha relación con la pregunta planteada en el foro. Bueno, a través de estas actividades vemos que el texto cambia de color. Para las actividades que el docente debe proponer, debe reemplazar completamente esta de color rojo y resaltado con el color amarillo. Entonces, aquí debe proponer recursos. Para el caso de los textos de color verde, o bien son sugerencias, como en este caso la sugerencia del foro, o bien son textos que deben eliminarse o deben permanecer. Por ejemplo, el docente ha decidido que la visualización del objeto de aprendizaje va a ser en la primera semana. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a cambiar el color de este texto. En lugar de estar verde, lo va a poner en color negro, como es el texto común. Ya en la siguiente semana, en la segunda semana, va a eliminar este texto. Entonces, por eso está de color verde, porque es un texto que podemos eliminar o retirar. Finalmente, luego de haber utilizado recursos, lecturas que están presentes en nuestras bibliotecas, los papers que están presentes en la base de datos de artículos científicos, los videos que están en nuestra plataforma YouTube, luego de haber utilizado en las actividades, debemos proceder a referenciar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a incluir los recursos que hemos utilizado en la semana 1 y 2. Quiere decir, todas las lecturas de la semana 1 y 2, que son obligatorias, deben estar listadas aquí en este apartado. Todas las lecturas complementarias, sean de la semana 1 y 2, deben estar listadas en esta sección. Y todos los videos, infografías, podcast que hemos utilizado en los diversos momentos en la semana 1 y 2, también deben estar listados. Luego de estar listados, le hacemos un ordenamiento alfabético. Y, obviamente, vamos a utilizar el formato APA con el respectivo sangrado o identado que nos dice la norma APA de 1.27. Y también, ya no vamos a incluir las viñetas que incluíamos anteriormente, los puntitos. Simplemente vamos a utilizar el identado y ordenado de manera alfabética. Veamos ahora las evaluaciones en distancia. Para poder consultar cómo elaborar cada una de las evaluaciones, tenemos que ir a la quinta parte de nuestro sílabo y luego al apartado que tiene título modalidad a distancia. Debemos saber que las evaluaciones en modalidad a distancia se denominan productos académicos. Se cuenta con tres productos académicos. El producto académico 1 evalúa el contenido de la primera unidad, acorde a lo indicado en la tabla de sílabo, y este se rinde en la semana 2. Es el equivalente al consolidado 1. El producto académico 2 evalúa las unidades 1 y 2, y se rinde en la semana 4. Es el equivalente a la evaluación parcial. El producto académico 3 evalúa la unidad 3 de la asignatura, y se rinde en la semana 6. Al elaborar el producto académico, debemos considerar el entregable y su instrumento. Esto lo podemos visualizar en la tabla entregable slash instrumento. Por ejemplo, para el producto académico 1, como vemos en la tabla, que es el consolidado 1, nos detalla que son ejercicios desarrollados en clase, y su instrumento es la rúbrica de evaluación. Entonces, para el producto académico 1, debemos elaborar un conjunto de ejercicios similares a los desarrollados en clase, y al final incluiremos la rúbrica de evaluación, con los criterios para la calificación de ese producto académico. Las mismas acciones debemos hacer para el caso de la evaluación parcial, y también para el consolidado 2. Por ejemplo, la evaluación parcial nos pide que sea una evaluación teórico práctica, y en este caso el instrumento de evaluación será una prueba de desarrollo. Para el consolidado 2, debemos igual considerar ejercicios desarrollados en clase, y incluir en el instrumento de evaluación la rúbrica de evaluación. Para utilizar las plantillas, debemos revisar qué tipo de producto académico nos solicita el sila. Por ejemplo, para los productos académicos que sean tipo tarea, elaboración de proyectos, análisis de casos y problemas, utilizaremos la plantilla tarea proyecto, que incluye el formato respectivo, al final una rúbrica de evaluación, para poder aplicarlo en esos casos. En cambio, si tenemos los productos académicos, que son tipo prueba de desarrollo o prueba mixta, utilizaremos la misma plantilla, pero debemos adaptar la parte final a las preguntas. Incluimos las preguntas de tipo de desarrollo, o de tipo objetiva más desarrollo, y luego incluimos la respectiva matriz de consistencia. Ahí en la imagen la estamos viendo, entonces que es una modificación donde podemos ver los contenidos que estamos evaluando, el procedimiento que estamos evaluando, el nivel y el puntaje respectivo por cada pregunta que hemos planteado. Quiere decir que debemos respetar en cada producto académico lo que nos pide el sílabo. Esto quiere decir el tipo de producto académico y su respectivo instrumento de evaluación. Gracias. 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 Gracias.